Rapidito Andy, dale, vamos con tu móvil, vamos Andy. Dale Andy. Rápido Lagarto, estamos en Barrio Villa Bustos, en la puerta del colegio Pablo Riccheri. Aquí, aquí, desde ayer no tienen clase, están los docentes, padres, los alumnos, porque han robado, ante noche Lagarto, ingresaron cuatro personas, robaron todo, desvalejaron este colegio. Rápidamente vamos a ingresar, queremos mostrar, porque lo terrible de todo esto, que incluso, lógicamente, va más allá de la violencia que ejercieron sobre este colegio, robando aquí Lagarto, es que además, defecaron en el intento de fuga Lagarto. La verdad que esto, realmente, ha conmocionado aquí a los alumnos, a las madres, a los docentes que están en esta zona, ha impactado realmente cómo ha quedado toda esta situación. Miren ustedes, aquí todo vuelta, revuelto, se han podido llevar todo en dirección, han robado un montón de cosas, Lagarto. Contame, rápidamente, ¿qué fueron que robaron? Y robaron filmadoras, los equipos de música, todos los chicos que necesitaban para los actos, robaron útiles escolares. ¿Computadoras? Las computadoras, en el Ebook. ¿Todo eso se llevaron ante noche? Ante noche a la mañana, desde ayer está tomado el colegio. ¿Y de dónde se llevaron antes de irte? Sí, ahí está, se le hicieron cortinas. ¿Cuántas personas ingresaron? Dicen que cuatro. Bien. Se interrumpe un poquito la comunicación. Bueno, lamentable, lamentable lo que ocurrió ahí en la escuela. Le mandamos un saludo a la gente y ojalá que se pueda reparar rápidamente.